Gracias, ahora viene un tema que dice Yo soy el cantante del amor Sentimiento Desafío Yo soy el cantante del amor Yo soy quien dice verdad de mi corazón Por amor escribo la bella canción Y por amor mi alma se llena de ilusión Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sentimiento Yo soy el que te extraño, el que siempre te espera Yo soy quien dice creerte hasta la muerte Yo soy el que con tu destino siempre sigue el camino Yo soy el que te ama, el que siempre te sueña Yo soy el cantante del amor Yo soy el que dice creerte hasta la muerte No quiero perderte No quiero perderte ¡Muchísimas gracias!